Atención, mi amigo, el gran, el incomparable, el amigo de papá, el hombre que por las noches cuidaba la asistencia pública a Villa María. Al médico, al enfermero, a los vehículos oficiales, tenía todo a cargo mío. El señor Gardelito te regala una fragancia, un perfume de perfumería Henry. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Con Leito Becaría. Leito Becaría. ¿Cómo andás, papá? Felicitaciones por el programa, muy bueno. Tenés que decir Leo Becarías muy pronto en la pulpería de Caroni. Dale, dale, Leo Becarías muy pronto en la pulpería de Caroni. Te estimaba mucho. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Pero muy bien. ¿Cómo te va vos? ¿Cómo te llamás? Marta. Hola, Martita. ¿De qué barrio sos, Martita? Nicolás Avellaneda. Marta del Nicolás Avellaneda se ha ganado. Asado para cuatro, Marta. Asado para cuatro. Asado para cuatro de carnicería, Edgar Martita. Buenísimo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Rubén Coronel. Hola, Rubéncito querido. Tanto tiempo. ¿Te extrañaron? Cierto. Rubén Coronel. ¿De qué barrio? Sí. ¿De qué barrio sos, Rubén? No, no, no. Tengo mi señora, mi hija que está en España y mi hijo en Córdoba. ¿Pero de qué barrio sos, Rubén? San Justo. Rubén Coronel del barrio San Justo. ¿Te has ganado un desayuno para dos personas en Tizú? San Justo. En Tizú Restobar. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo te llamás, campeón? Hernán. Hernán, ¿de qué barrio? Hernán. ¿De dónde? Del Nicolás Avellaneda. Del Nicolás Avellaneda. ¿Cómo estamos con el Nicolás Avellaneda? Qué lindo premio que te ganaste, hermano. Qué lindos premios. A ver, sí. Te llevás, te vas a ir mañana a Libertad y de Anfunes, Villa Nueva. Sí. Y te van a entregar un muy bonito premio de carnicería, el semáforo, hermano. Vá, bueno, vá. Te llevas dos kilos de costeletas y dos kilos de milanesa de cerdo. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Edgar, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? Hola, ¿con quién hablo? Edgar, ¿cómo estás? Eh, amigo Edgar Acosta. No puedo esconderme. Es que esa voz que vos tenés es inconfundible, hermano. No, es que joder, no puedo mentir. Hola. Hola. Sí, hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Con Jessica. Hola, Jessica. ¿Cómo estás? ¿De qué barrio sos, Jessy? Del barrio Las Rosas. Del barrio Las Rosas. Esto es en Villa Nueva, ¿verdad? Sí. Sí, correcto, correcto. ¿Usted pensaba que era Villa María? Sí, sí, me equivoqué. Creí que era el barrio Barranca del Río. Ah, para aquel lado. Jessy, ¿querés ir a bailar con la 21? ¿Cómo? ¿Querés ir a bailar con Banda 21? Sí. Muy bien, Jessy. ¿Con quién vas a ir esta noche a reventar todo? Con mi pareja. Hola, buenas noches. Sí, quiero participar en un premio. Me queda una entrada para Super Club, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, papá, ¿con quién vas a ir al baile? Con mi pareja. Cuando mamá... Es una noche para fiesta esta, ¿no? Para cosas media tristona. Pero cuando la tenía mamá embromada, Julián Santa Paola estaba en Cuba. ¿Se acuerda, maestro? No me olvido nunca de eso. Y bueno, ahí nos contactamos con Julián porque estaba buscando por todas partes alguna cura y estaba el Juli en Cuba. Y vos, te veo a vos y veo a mi viejo. Fíjate vos cómo cierra todo, ¿eh? Si este programa no es providencial y milagroso, hermano. Bueno, cómo no. La gente que lo ha conocido bien a Víctor sabe bien la clase de persona que era. Como médico, como médico, como persona, con toda transparencia hacía su trabajo y con todo amor que le ponía a cada paciente, ¿no? Gustavo y su equipo siguen informando. 15 años con Radio TV, Radio TV. Gustavo y su equipo siguen informando. 15 años con Radio TV, Radio TV. Gustavo y su equipo siempre están pensando que aquí tú te sientes bien. Porque vos son lo más importante del programa. Aquí Gustavo da todo por vos. Todo el equipo también lo acompaña. Ya son 15 años aquí en Radio TV. Oh, aquí en Radio TV 15 años informándolo. Oh, aquí en Radio TV 15 años ayudándolo. Oh, aquí en Radio TV 15 años.